Con el objetivo de dar a conocer a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional de Aysén, María Teresa Marchal, rectora de la universidad, presentó ante los consejeros regionales el estado de avance de la futura construcción del campus universitario. Respecto de los hitos que han ido marcando su administración y del trabajo que ha ido realizando para que la región cuente con este anhelado campus, la rectora María Teresa Marchal destacó. Estuvimos explicando varios temas. El primer tema ha sido la entrega de terrenos, que estamos en un proceso con bienes nacionales para la entrega definitiva de propiedad del terreno arriba hacia Alto Coyhaique, frente a Escuela Agrícola. Y eso se espera que se va a recibir muy pronto. Por lo tanto, es un gran hito, resultado de una gestión que se ha venido desarrollando, desplegando durante todo el presente año. Lo segundo es que estamos trabajando en el tema del diseño del campus. Estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, con un grupo de arquitectos ahí, para definir lo que va a ser el diseño del campus, de la primera construcción del campus. Sobre el proceso de consulta, donde ha participado la comunidad respecto a la construcción y las características de la infraestructura, la rectora destacó que se recogieron muchas ideas, las que serán consideradas en el proyecto. Lo que se ha resaltado es que debe ser un campus que refleja los valores de la Patagonia en términos de la naturaleza y del vínculo entre las personas, que debe ser un campus abierto, donde la comunidad pueda acceder, sea un espacio también recreativo, que vincule el campus con el entorno. Vale decir, en ese sector está el río Coyhaique y está también otro sector de bosque, que puede hacer eso un lugar de esparcimiento. Y por lo tanto también que sea un campus con crecimiento de futuro. Por su parte, Marce Rafa, el consejera regional por la provincia de Coyhaique, e integrante de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional, destacó algunas particularidades y proyectó algunas ideas en materia de gestión universitaria que podría tener el campus en nuestra región. El Consejo Regional aprobó 9.000 millones para la infraestructura de la Universidad de Aysén en ese sector. Y ella nos ha informado que para acelerar el proceso, hoy día están con la firma de la Presidenta para poder traspasar los terrenos a la Universidad de Aysén. Pero la idea es ir avanzando en forma paralela. Una es la firma de la Presidenta para poder tener estos dos terrenos, lo otro es el diseño. Y este diseño, lo que nos informa la Rectora, es que va a ser financiado con recursos propios. De tal modo de poder hacerlo mucho más rápido, mucho más ágil, y así a fines de año, los primeros días, el primer mes del año 2018, puedan realmente tener el diseño y para poder ser presentado al Ministerio de Desarrollo Social y pueda obtener el R.S. para que se pueda empezar a construir. Que tenga una impronta cultural de la región y además lo más importante también es sumar los ríos a la ciudad de Coyhaique para no darle la espalda y poder integrar los ríos, para poder hacer senderos y que pueda finalmente ser una universidad que sea de la comunidad y anexada también al museo que está al lado. Por lo tanto, podría ser ahí un foco cultural de desarrollo súper importante, no solo para la ciudad de Coyhaique, para toda la región, y que podamos traspasarlo fuera de la región y fuera del país. De esta manera, el Consejo Regional de Aysén conoce y se informa respecto del avance de lo que se ha convertido en un alelado proyecto de la comunidad aysenina, el campus universitario de la Universidad de Aysén.